Hay un vector perpendicular a U231 y a V-130, que sea unitario, es decir, que el módulo del vector que le vamos a llamar W sea 1. Bueno, para sacar un vector perpendicular a otros dos, se hace una cosa que se llama, si este es U y este es V, se llama producto vectorial. El producto vectorial se representa con una X y se hace en el siguiente modo. Tú pones IJK, un vector y el otro vector, y se hace el determinante y del tirón. 0I menos J más 6K más 3K menos 3I. Esto es, menos 3I menos J más 9K. El vector es, poniéndolo en notación de paréntesis, menos 3, menos 1, 9. Esta es una parte del problema. Este vector es perpendicular a estos dos. Ahora, este vector es parte de una familia de vectores. Si yo tengo este vector, este tiene la misma dirección. Realmente es el mismo vector. Y este también. Este vector que voy a escribir es igual que el de arriba. No es igual, pero indica la misma dirección. ¿Por qué? Lo he multiplicado por 2. Y si lo divido por 2, y si lo multiplico por menos 3, me da igual. Entonces, tengo que buscar un vector que tenga... Voy a poner X, por ejemplo, menos 3X, menos X, 9X, que tenga de módulo 1. ¿Cómo se calcula el módulo de este vector? Pues el módulo de este vector sería... Menos 3X al cuadrado, más menos X al cuadrado, más 9X al cuadrado, igual a 1. Ahora no hablan. Ahora no hablan. ¿Para cuándo tienen que hablar? En fin. Cobarde. Ah, no. Esto es... 9 y 1, 10, 81, raíz de 91X al cuadrado, igual a 1. Me queda que X es... 1 partido raíz de 91. Ah, no. Otra forma más fácil. Para... Porque tengo que multiplicar las tres componentes del vector por un número, de modo que el módulo sea 1. Hay otra manera más fácil de hacerla. ¿Cómo era? Ya se me ha ido. La manera más fácil de hacerla. Ya está. La manera más fácil es... Tú haces el módulo de este vector. Y esto es raíz de... 91. Y divides cada componente entre ese número. Y el vector que te da es unitario. Yo creo que esta es la manera más fácil. Lo de la X es un poco... Friki. Si divides las componentes... De un vector entre su módulo, te da un vector unitario. ¿Vale? ¡Suébete!